hola muy buenas a todos estamos en otro vídeo aquí empezando con el killer's life 2 esto ya es la versión final del juego en versión final ya no es una alfa lo igual lo siguen actualizando lo que sea pero bueno esto ya ha salido del early access y ya es la versión 1. algo y al 1 ya lo jugué y de hecho me lo pasé entero el 2 no sé si jugó un poquito y tal pero bueno esto ya es la versión final así que vamos a ver qué cosita está y también un montón de personajes ítems y aventuras nuevas así que aquí como siempre en directo con todos vosotros quito ya el cuadrito el chat y vamos a empezar aquí la partida desde cero si no sabéis de qué trata pues tenemos una tienda de empeños y tenemos que conseguir más dinero para mejorar la tienda comprar unas tiendas en sitios mejores también pasan eventos como que tienes que elegir si te acercas más o menos a lo bueno pues puedes ir hacia el camino bueno o hacia el camino malo pero vamos a empezar bob bribón ese nombre ya me dice algo raro hola estás aquí mira a tu alrededor tómate tu tiempo apuesto a que te gustará a ver dónde estamos recuerdas cuando dijiste que estabas harto este distrito dijiste que querías huir de los suburbios bueno esta es nuestra propia casa de empeño nos haremos ricos y nos iremos de aquí suena bien no por si no tenemos techo hay un ratón con tres ojos por allá estamos en chernobyl son barriles radioactivos a ver no resulta que no hay techo a ver funciona en un techo para mirar las estrellas una gran idea de de nada ya pero de noche de noche la tienda se supone que cierra nunca hemos sido comerciantes escucha tengo un lugar en el momento por favor tengo lugar y los artículos sólo tienes que comprar barato y vender caro así de simple claro la economía no sé cómo hacer vale ok perfecto prepárate para regatear llega al distrito industrial a ver veamos a ver que me ofrece el ya veis yo he tenido este móvil chaval pues veamos poco común condición muy buena hagamos un trato cuánto dices que podría costar 900 mira por 800 900 me lo ha subido a está mal yo lo estimo en 900 850 déjame pensar ok vale 850 vale pues nosotros luego tenemos que vender más caro claro luego contratas gente para que te restaure ítems y sean más caros o para que te certifique si son verdaderos o falsos y entonces luego si es verdadero aumenta de precio porque está certificado va a tener roñosísimo esto bueno vale veamos es épico pero en condición terrible está hacer visto esto que es ahora esto es que nunca lo he tenido antes está empeñado no puede hacer nada con él hasta que la boleta de empeño experiencia para evitar recuperar el préstamo a vale esto es como que me lo deja y si no viene en determinado tiempo pasará a ser mío a ver estimación no se sabe 465 me dice él vamos a ponerlos a 400 déjame pensar ok además se van quedando por aquí arriba mis ítems no de hecho yo puedo creo que puedo ver mis ítems con el tabulador puedo ver los ítems que tengo ya tengo 8 ya los tengo todo a tope vale tengo que vender algo ahora entonces quiero este artículo me lo venderías vale las moneditas estas a ver a un fidget spinner impresionante poco común condición terrible venga si te lo vendo estimación no se sabe me da 300 no me dame 400 hombre yo creo que 400 es un buen precio para un fidget spinner de calidad vamos a cuidar el precio de 300 a ver 400 315 300 330 330 a ver 320 es su última oferta venga así te lo vendo tenemos 9 mil 70 vale tenemos que tener en cuenta eso también soy su esland a ver vale quiere comprarme algo por una cantidad bastante interesante de dinero y tenemos un legendario en condición muy buena se estima en 2050 hagamos un trato 2900 me da casi más de 1000 de lo que claro no le quiero presionar no vaya a ser que luego se vaya y ya me está dando mucho más de lo que vale realmente así que le voy a decir que sí vale ya pasa el primer día con los clientes del día porque cada día hay una cierta cantidad limitada de clientes vale perfecto vale podemos podemos contratar un falsificador que eso bueno de momento no mentalista para contratar de momento no voy a contratar a nadie quiero ahorrar dinero perfilador a ver conoce la gente los artículos pasivamente te otorgan más intuición este cuesta 10 mil a la semana no gracias empleado pues ya que pasa me ponen a todos los tops no puedo ahora atiende a los clientes y pasivamente gano más carisma ya pues bueno es que ahora estos de aquí este es el que puedo si uno regate dice que no con este puedo volver atrás y renegociar 800 a la semana no de momento de momento no voy a contratar a nadie vale a ver este que quiere comprarme algo que quiere comprar la gorra está como un terrible estimada en 50 dólares venga cuánto me das dame es que recotear por 10 bueno ok bueno por 10 me sirve en fin porque no le pediste 3000 pues porque por ganar 50 más era un poco un porcentaje muy pequeño a ver ésta quiere comprar algo también a mira el móvil yo lo compro por 300 no yo he pagado 850 por él ella me da 900 a ver mil lo acepta vale he ganado 150 no ha estado mal no ha estado mal y así chicos es como se hace dinero yo me acuerdo yo luego ya sea tener millones y millones a ver publicista eso es para que venga más gente atraen más clientes a la tienda me lo puedo contratar son 500 a la semana a la semana no al día puede venir bien con que vengan un par de clientes más puede estar bien hay subasta subasta a no puedo unirme porque necesito a ver necesito más nivel de fama restaurador es que de momento un restaurador cuál es el barato un restaura y hace que la condición aumente son 600 a la semana solo ayer no en esta tienda ya no me caben más empleados pues nada en esta tienda no me caben más pues nada este que quiere comprar algo que quiero comprar un cuadro de me 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 poco como un malo estimado en 1200 cuánto me da 1200 no menos tú me vas a dar 1500 y 500 digo dice 1300 1400 lo siento a ese pira no tengo mentalista así que no puedo volver atrás como no pasa nada lo hemos intentado lo hemos intentado no puedo contratar a nadie más así que nada a ver me quiere comprar algo mira el mismo de antes 1200 y está cuánto me da escuchemos tu oferta primero vale yo sé que vale 1200 más o menos 1500 no lo sé ok impresionante eso no ha habido un cliente hoy por cierto la tienda que tengo cuánto me cuesta la semana la tienda que tengo esto es donde estoy ahora sabes mi maravillosa casa esa es mi casa y esto es la tienda 30 a esta me cuesta 30 a la semana puedo comprarme una a ver mejorar tienda hacia la mejor se transforma en el piso en este chile mejor no vale sí 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 vale 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 pues mira ya tengo un poquito más de chicha vamos a no puedo contratar a uno más experto esto que hacía tres mil a la semana pero es que al principio tiene que ser de los flojitos incrementa tu competencia venga con contrato vale a ver este que quiere venderme esto de aquí poco como muy bueno es la primera vez que tengo este artículo 530 vale hagamos un trato yo te lo compro a nosotros lo compramos más barato yo te lo compro por 450 no lo sé excelente impresionante ya lo es y es que cada día me vienen muy poquitos clientes pero bueno a ver señal que me viene el casquito este venga me sirve hagamos un trato no se sabe en cuánto está estimado me lo quiere vender por 1300 a ver te ofrezco 1000 1280 1200 vale acepta espero que luego valga más este quiere venderme o un cuchillo de contra strike veamos hagamos un trato estimación 275 te lo compro por 225 255 240 excelente ya vete y éste quiere comprar algo que comprar mira esto lo acabo yo lo compro por 1200 y ésta me da 1620 1800 oh baby ganando dinerito cualquier cosa lo usas para apuñalar a una rata y ya tienes comida si la cena cena ha servida pues mira hoy ha sido un día interesante subasta de almacén todavía no podemos necesito ser aprendiz necesito un nivel más de fama no dos niveles más de fama consejo del día abrimos me ofrece la mano va incluida a ver veamos como un condición mala 144 dólares cuántos ítems tengo en mi tienda 5 de 8 no me interesa es muy poquito dinero no me interesa esta quiere comprar algo yo vale yo he pagado 450 por esto 640 dame 750 ah y lo acepta impresionante y ésta quiere venderme a un cubo lleno de gemas del infinito 920 920 dado poliédrico son dados a ver hagamos un trato 920 mira yo te doy te doy 800 940 900 920 acepta la oferta buscaré a alguien que lo compre caro y ya está vale el ítem este que me han dejado antes sí que lo han recuperado antes nada me pagan 480 bien vale 20 en subasta no puedo unirme no no puedo pues nada semana 2 por cierto tenemos 10.000 nos podemos mejorar la tienda a solos por las mañanas sueños rotos costaría 180 a la semana 180 a la semana bueno se podría permitir me llamo tom tom simón hombre tom simón que quieres comprarme yo he pagado 270 no he pagado 240 por esto a ver 350 345 que tal 305 que tal 325 acepta vale que ganar un poquito no está mal vale un momento entonces ahora sí que podemos comprar podemos mejorar la tienda no por seis mil nos la jugamos verdad jugamos no la jugamos chicos yo he venido aquí yo he venido aquí a triunfar tengo los mismos trabajadores lo mismo de esto y ahora qué nivel de a ver un momento que esta es nuestra casa bueno que creo que es que cada vez que cambies la tienda puede ser pero hoy donde está nuestro avalia soy novato hay verdad y puedo comprarme más atributos de estos y así también me sube el nivel de fama y eso pero bueno vamos a ver ahora en nuestra nueva tienda chicos qué linda casa es esta es tracer no a ver qué me vendes esto 25.000 te doy 5.000 lo tomas o lo dejas mira te doy te ofrezco 5.000 5.000 no vale nada obviamente es imposible a ver este que quiere venderme esto 200 estimado venga esto fresco 105 148 215 no 172 205 no lo siento no eso no iba a ganar nada con eso en la subasta todavía no puedo necesito ser principiante y soy novato maldita sea me vendía una wifi bueno era tracer en una tetera molona a ver veamos hagamos un trato estimación en 300 pues hombre yo te doy 250 trato en cuántos ítems tengo en mi tienda de momento por cierto 4 necesito más ítems también a ver este que quiere un equipo de televisión quiere hacer un documental sobre las extrañas formas de mirar está como aliens formas de vida que viven en nuestra alfombra alienígenas pagan muy bien pero podría ser mala publicidad para nuestra tienda tengo un publicista tengo un publicista si tengo un publicista explota la pobreza nuestro publicista me dan a mira 10% más de clientes diarios y me dan 1600 euros y 10% más de clientes durante 14 días buenísimo buenísimo a ver este quiere comprar que quieres comprar la tetera yo he pagado 250 350 350 acepto perfectísimo a ver este me quiere comprar algo mira esto de aquí a ver si se lo llevan ya 1080 a ver cuál es tu precio esto vale clarísimamente 1500 y se lo llevan así el a las buenas ya ha visto una mofeta a no es un es un plumífero un rascador de váter de un rascador de váter un artículo único no aquí pone que es común lo siento cuánto en cuanto está estimado no no estoy interesado gracias vale último cliente del día quiere comprarme pues ya tiene una lámpara que que aparece del mario bros 285 esto vale 400 euros y pierdo dinero mentira y se lo lleva hay gente que viene muy a por todas a ver el consejo del día esto que es le va a correrse a tu estado financiero nada abrimos porque bueno puedo mejorar la tienda 10.000 vale la siguiente no puedo pero mira tendremos un punto más de fama y dos espacios más en el inventario tienes tú comprar cosas me pongo más algún punto de algo un punto más de cerebro de esto incremento de competencia hay ya puede ir a las subastas bien ya soy principiante bueno ya soy principiante chicos a ver quiere comprar algo solo tengo una cosa esto aquí he pagado 920 vamos un trato esto vale mil quinientos mil doscientos sesenta mil cuatrocientos mil trescientos veinte a mil trescientos veinte yo lo veo bien he pagado 920 por él no está mal no está mal para rascarte la espalda con el rascador de baterse efectivamente no tenemos ahora ninguna subasta ni nada de éstas esto que nos vende un broche de estos de raro a ver como un malo 245 como en necesito ítems ciento sesenta si estás temado en bastante más venga va si 170 es que no tengo nada en la tienda o sea que al final subasta de almacén ah no esto no es este es un directo aprendiz es otra cosa pero bueno a ver este que quiere comprarme lo único que tengo esto de aquí he pagado 170 hagamos un trato 245 300 acertado vale no me queda ningún ítem en la tienda ya venden subastas no tengo nada no tengo nada no tengo la tienda a cero si le tengo la tienda a cero así que nada tú que me quieres vender un otro rascador de batera como un terrible estimado en 37 en 37 no este que es el ipad el ipad original estimado no se sabe hagamos un trato mira yo te doy 150 y lo vendo por 300 168 160 166 164 166 en fin no hay nada por aquí nada esto se ve guay poco común no se sabe la estimación hagamos un trato cuánto que yo te doy que no tengo ni idea 500 aceptado claro no sé si valía 200 o 1000 pero bueno a ver éste quiere comprar algo la tablet original aquí la de original tablet yo he pagado 166 300 215 225 215 215 215 a ver otra mierda de estas 4 450 este es raro y bueno te doy 350 450 400 acepta 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 la oferta vale por lo menos ya tengo cositas en la tienda consejo del día vale no hay nada de eso a ver éste quiere comprarme algo esto de aquí bueno y hombre puto pao muchísimas gracias por el raíz bienvenido somos a los que vengáis de parte de y nada estamos aquí jugando al dealer's life 2 la secuela del dealer's life 1 como habréis podido suponer muchas gracias ahí estáis ahí acariciándome la cabecita me estáis llevando calvo me estáis llevando calvo pues no resulta que pero muchísimas gracias estamos aquí en nuestra tienda de compraventa aquí a ver si conseguimos hacernos ricos por cierto estos no son la misma persona pero con diferente traje yo diría que sí en fin pues bueno éste nos quiere comprar algo aquí en la tienda hemos pagado nosotros 400 por esto así que esto se lo vamos a vender por 550 acepta acepta la oferta y éste nos vende una máquina de coser de la abuela pero vamos de cuando la abuela era joven esto ya era viejo a ver se estiman 245 él me lo vende por ciento por 205 por 150 me lo comprarías 200 por 175 dice usted 198 por 190 dice usted trate regateando aquí y sentimos esto es una play es una play base es una play base hombre estimación en 405 mira te la compro por 300 excelente vale ya tengo ítems en la tienda que antes la tenía un poco ahí a cero putu power en beta hombre y comprar en subasta ya podemos comprar en subasta tenemos 6.000 pero no quiero gastarme más de a lo mejor 3.000 o 4.000 porque no quiero quedarme pelado de dinero estimación 3.000 a ver esto estimación en 4.000 pues voy a pagar hasta 3.500 bueno puedo pagar hasta 4.000 pero luego os lo vendo más caro hasta 4.000 puedo pagar a ver me la he llevado yo a la primera por 1860 impresionante pues nada tenemos todavía dinero para esto a ver estimación en 3.400 hasta 3.000 puedo pagar 1.500 700 maldita sea 1.800 1.900 2.300 el gato este que le pasa maldita sea 2.800 y este bueno no puedo hacer alguna oferta más todavía 3.000 no ya no más que sólo me quedan 4.400 ah vale me la he quedado bueno por lo menos con esto puedo sacar bastante bastante pasta abrir estoy aquí para informar que todo va a costar menos por un tiempo será más difícil obtener ganancias de la venta de artículos pero será más barato comprarlos entonces ahora mis objetos caros vale no tengo ninguno de estos vale pues ok baja un 30 por ciento durante 14 días mierda pues justo lo caro no lo voy a poder vender bien está estimado en bueno he pagado 1.800 por esto a ver un momento me paga 4.050 a ver 5.000 3.300 no mira o me paga 4.000 no no vamos a llegar a ningún acuerdo el guante del infinito bueno esto sí lo bueno es que lo puedo costar que me queda poco dinero ya es mítico no voy a poder comprarlo ni de coña mira te ofrezco 500 me va a decir los cojones todo vuela 78.000 es igual señora es igual señora no pasa nada la pistola a ver hagamos un trato da 2.600 no 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 o me das 4.500 mínimo 2.700 4.200 me va a decir que ni de coña es que claro con la semana de las baratijas mira 4.050 que es el precio estimado nada no no va a haber forma de venderlo hasta que no pase lo del menos 30 por ciento por cierto espérate voy a tener que vender algo no 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 quiero comprar nada porque entre lo que pago mis empleados tengo uno que me cuesta 500 y otro que está 400 gasto 900 y la tienda cuanto me cuesta 180 gasto 1080 a la semana o sea que no puedo comprar nada lo siento no no puedo comprar nada no puedo comprar nada gracias gracias subasta de almacén ¿puedo vender yo algo? no no puedo unirme uff este quiere venderme algo lo siento no puedo y se acabó me quedaba 74 vender en subasta podemos poner podemos la pistola vender en subasta claro es más barato en la tienda pero en la subasta vendo esto que yo he pagado 1.800 y está estimado en 4.500 vamos a venderlo en la subasta vale ya estoy ganando dinero ya estoy ganando dinero no mucho podría ganar mucho más por favor que llegue a 4.000 4.000 4.000 por lo menos 3.300 bueno he ganado he ganado 1.500 o algo así 1.700 no está mal no puedo vender más cosas pues bueno no ha estado mal eso me ha salido la jugada me ha salido bien este quiere comprarme algo mi máquina de escribir un poco lamentable hagamos un trato yo he pagado 190 dame 300 señora 182 250 no gracias vale nada bueno señor viene aquí un poco a pecho descubierto señor usted quiere hombre la playbase he pagado 300 por ella 400 350 aunque no sepa que le regateo 5 euros pero bueno 350 bien vale quiere comprar algo yo he pagado 500 y esto no tengo ni idea de cual es el precio ¿cuánto? 1.000 es falso es falsa yo que sé señora no me baja la reputación esta quiere venderme esto es épico bueno estimado en cuanto no lo sé hagamos un trato 12.000 lo siento señora va a ser que no tendría que contratar a alguien que me diga si las cosas son falsas o no a ver a ver a ver informe que todo va a costar menos más o sea más menos tengo un analista un 15% pero si eso suma el 30% de antes ¿qué está pasando? si eso suma el 30% de antes ahora ya se me queda en la caca a ver este sombrerito estimado en 530 deme o sea yo te lo compro por 400 acepta la oferta me sirve por cierto ¿cuántos ítems tengo en mi tienda? 4 bien me vende ropa del Fallout 76 lo menos estimación 740 a ver vamos a ver te doy 600 acepta me sirve me sirve vale va por aquí abrir me vende uff claro yo creo bueno a ver todavía todavía tengo margen para comprar cositas a ver estimado 1300 vale te lo compro por 800 1.5 aceptado 350 y este quiero comprar las espadas son falsas se darán cuenta otra vez que son falsas yo he pagado 500 ¿todo por 1000? me volverá baja la reputación su puta madre en fin está complicada la cosa este me vende este tiene pinta de estafador este tiene pinta de estafador 1460 claro no puedo comprobar si es verdadero o falso necesito necesito un tasador a ver 1460 hostia a ver te puedo ofrecer 700 acepta está valorando el doble pero ya se está acercando mi límite de la semana quiere comprar algo el sombrero yo he pagado 400 vamos a ver hacer un trato 650 ¿250? señora largo de aquí no me haga perder el tiempo mira el mismo sombrero 400 a ver 600 para usted 365 550 te nada señora señora no lo compra o no lo compra pero no me líe comprar en subasta no tengo dinero para comprar en subasta a ver la máquina esta del infierno 190 200 señor no hombre no es verdad que ahora esto es todo más barato no estoy en bancarrota pero me estoy acercando de hecho estoy exactamente igual que antes ¿no? a ver este quiere comprar algo bueno yo he pagado 3300 por esto como no me den mínimo 4000 no es que en la semana de las baratijas 3900 no 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 estoy interesado no quiero comprar nada hasta que no quiero bajar de este precio al jugar por el olor creo que una tubería de alcantarilla acaba de romperse en tu almacén algo quedará arruinado si no lo arreglo no tengo dinero para arreglarlo y como me joda lo caro la estatuilla de oro bueno ha perdido un poco de condición pero sigue sigue estando sigue estando bueno va esta quiere comprarme algo en la máquina del infierno 200 señora 200 es suya a ver usted que quiere las katanas falsas que me van a bajar la reputación del infierno me ha pagado 500 mira 305 500 me quedo me quedo a cero por favor mira me deshago vale es falso y para qué me ofreces el cienero si sabes que es falso las malditas katanas no las voy a vender me han hecho perder ya 30 de reputación he pagado 700 esta palabra 1.400 me ofrece 1.300 para usted para usted para usted a ver este que quiere comprar la máquina del infierno a ver cuánto me ofreces 245 para ti no no ofrece 154 venga para ti es igual ah no es verdad si no he cambiado 162 a ver 190 es lo que he pagado yo me quedo a cero no no siento venga vamos a acabar esta semana subasta de almacén puedo gastar ahora no puedo unir tengo un poquito de dinero de sobra hombre una máquina digo yo estoy con una boca una nave de no man's sky 2200 lo puedo ofrecer es que lo puedo ofrecer 800 por 800 te la compro por 800 se la compro claro que si hagamos un trato esto he pagado 190 245 178 200 191 y gano 1 he ganado un euro con la maldita máquina del infierno uff bueno pues llegamos a la siguiente semana ya tenemos un saldo de 70 85 pero tenemos alguna cosita buena aquí bueno bueno para vender en la tienda así que yo creo que si lo vendemos podemos sacar bastante no sé que nada de momento este video voy a llegar para aquí si os ha gustado y queréis que continúe las aventuras del dealer's life con mi super casa de empeños dadle like suscribiros para no perderos futuros videos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah